Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio vídeo del canal de BoroMV y en esta ocasión vamos a continuar con el afer entre la administración norteamericana y Huawei. Ya hice un vídeo anteriormente y digamos que ahora vamos a complementar la información. Vamos a ello. Bien, como os decía, continuamos con la guerra fría porque las guerras ahora ya creo que no se disputan en su mayoría con artillería ni nada de esto, sino de esta forma, con presiones comerciales, etcétera, etcétera, ¿vale? Son las guerras modernas, tecnológicas y económicas. Bien, continuamos diciendo que no ha sido solo Google quien a instancias de la administración Trump ha vetado toda colaboración con Huawei. También estamos hablando de Microsoft, de Qualcomm, de Intel, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto hay que reseñar que la administración ha dado tres meses de moratoria para adaptarse a las nuevas circunstancias a Huawei. Durante este tiempo Google y Huawei están colaborando para intentar que no sea tan blanco o negro, es decir, que no suponga la desaparición a nivel mundial de Huawei, ¿vale? Porque no olvidemos que está pintando todo muy mal. De acuerdo, a todos los vetos anteriores hay que sumar el más importante y es ARM. Y os diréis, ¿y esto es de dónde han salido? Bueno, pues ARM son los que mantienen el estándar de la arquitectura que lleva su mismo nombre, ARM, basada en RISC, y quien provee del conjunto de instrucciones para poder interactuar con el procesador. O sea, es absolutamente fundamental. Todos los dispositivos móviles, absolutamente todos, se mueven con arquitectura ARM, con lo que sin ella es imposible, primero, fabricar procesadores, y segundo, legalmente poder, si mediante ingeniería inversa pudieran hacerlo, y legalmente poder venderlos o equipar a algún equipo. Con lo que estaríamos hablando, que en todo caso, aunque cambiara de arquitectura a Huawei, porque debería de hacerlo, ya que con el veto de ARM no puede hacerlo ya, solo podría vender en China, ¿vale? Su presencia a nivel internacional desaparecería. Fijaos hasta qué punto es importante todo esto. Y claro, estamos hablando de ARM, que es un monopolio, es decir, todos los estados persiguen los monopolios para eliminarlos, porque no convienen, y en este caso, ARM es un absoluto monopolio, es decir, son ellos los que cortan y pinchan y mandan en el mercado de los procesadores en los dispositivos móviles, a nivel mundial, ¿de acuerdo? Cosas de las que se entera uno cuando suceden cosas más cortas, ¿no? Muy bien. También la asociación, como era, lo tengo aquí anotado, la SD Association va a impedir que con sus licencias Huawei pueda, fijaos hasta qué punto estamos llegando, ¿vale? Equipar un slot para una tarjeta micro SD, o sea, que no haga nada que tenga en cuenta el estándar micro SD, o sea, estamos hablando de una aberración absoluta. Todo esto yo tengo mi particular teoría, es decir, Huawei amenazaba a Apple en Estados Unidos, Huawei tiene el mayor, más moderno, pero a muchísima distancia del resto, despliegue de antenas 5G en todo el mundo, y eso Estados Unidos no lo quiere, ¿vale? Entonces, yo creo que más va por ahí la historia que con cuestiones de espionaje, porque vamos, estamos diciendo que Estados Unidos no espía, estamos diciendo que no se ha reconocido que la NSA ha espiado incluso a los propios americanos, en fin, es para no dormir, ¿no? Tengo aquí, como os he dicho, una serie de notas, previendo esta situación, Huawei empezó a fabricar en plan masivo procesadores, ¿vale? Aún con la licencia ARM, ¿vale? Pero hasta tal punto y en tal cantidad que ha comentado que tiene para comercializar a nivel actual dispositivos móviles hasta navidades del 2020, no del 2019, no, del 2020, es decir, estamos hablando de un año y medio de margen, ¿vale? De tener stock para fabricar. Podrían hacerlo, ¿eh? Podrían hacerlo. Están fabricados, están licenciados, son legales, podrían montarse, ¿de acuerdo? Eso para los amantes de la marca es un respiro, porque sabe que, bueno, pues a nivel mundial va a tener presencia durante al menos año y medio, ¿de acuerdo? Ya no estamos hablando solo de los tres meses que graciosamente ofrecía la administración Trump. Después de esto, pues me imagino que tendrá que cambiar de arquitectura, y si no se soluciona la cosa, pues evidentemente vender en China, únicamente, que es donde las leyes internacionales que mantienen estas estructuras, pues no tienen vigencia, ¿de acuerdo? Bueno, es una opción, es una opción. Desde luego no es esa presencia a nivel mundial que hemos comentado antes. La conclusión de todos estos movimientos y este intercambio de golpes es que las ventas, como os dije en el anterior vídeo, se han desplomado total y absolutamente, ¿vale? Las operadoras dicen que están vendiendo un 15% de los móviles que vendían anteriormente, con lo que cobra cada vez más sentido mi idea de que quizá ahora sea el momento de comprar un Huawei, un P30, un P30 Pro, un Mate de los últimos, un Honor View, ¿vale? No sé si Honor quedará englobada, me imagino que sí, ¿vale? Entonces, insisto, quizá sea el momento, ¿vale? Pero bueno, bien, sabemos que la tecnología y el dinero es lo más cobarde que existe. Echan a correr al mínimo problema, ¿de acuerdo? Muy bien, en el intercambio de golpes, China ha dicho que, bueno, que de persistir Estados Unidos en su postura, que va a pensarse muy en serio la venta de tierras raras, que son elementos químicos, que tienen una dific... vamos a ver, explico lo que es una tierra rara, es un elemento químico que tiene mucha dificultad para encontrarse en estado puro, siempre se encuentra mezclado con otros elementos, por decirlo de una manera sencilla, ¿vale? De ahí estamos hablando del lantano, praseodimio, neodimio, para los imanes de los altavoces, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de materia prima muy importante e insustituible y de la que China es la primera productora y manufacturadora. Entonces, probablemente no acabe aquí todo, porque de seguir viciándose este asunto, las consecuencias a nivel de mercado económico mundial podrían ser enormes, además de que ya se está hablando de que toda la crisis de la que se dice que se está saliendo en Europa, yo no lo creo, pero bueno, bien, que podría ponerse en peligro, con lo que me imagino que aprovecharán la coyuntura para atornillar más aún a las clases medias, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso es otro tema que se podría contar en otra ocasión, ¿de acuerdo? También se podrían poner pegas a Apple de que, bueno, pues que directamente dijera, bien, nosotros no podemos vender en Estados Unidos, Apple no puede vender aquí, o Microsoft, por ejemplo, cierto es que el gobierno chino está migrando de Windows, de las diferentes versiones de Windows, me parece que el último que se licenció en plan masivo fue XP, a Linux, ¿vale? Hay una, sobre todo Ubuntu Killing, que, bueno, pues está implementándose poquito a poco, en todas, bueno, hay diversas distribuciones, ¿vale? Pero eso sí, se están utilizando documentos de formato libre, etc., que sean compatibles, en fin, todo, también es otra cosa muy importante, muy importante para los que amamos el software libre, y que podría ser contada en otra ocasión, porque además también se puede manipular más que otros sistemas operativos, ¿de acuerdo? Por aquello de estar todo el código publicado y todo esto. Es decir, es muy bueno para lo bueno, pero también puede ser muy malo para lo malo, ¿de acuerdo? A todo esto, no sé si habréis oído en las noticias, de que, bueno, el presidente de Huawei no está en absoluto preocupado. Ahora, puede ser teatralización, pienso que, seguro que es teatralización, pero, tened en cuenta una cosa, Trump está muy, muy seriamente amenazado de sufrir un impeachment, ¿vale? Una investigación, moción de censura, no sé, sería un equivalente más o menos a esto, por haber mentido y por haber ocultado y dificultado el acceso de los investigadores a las tramas de intoxicación informativa desde Rusia, ¿de acuerdo? Y estamos hablando entre Estados Unidos y Rusia, es un tema muy delicado, ahí hay unos enfrentamientos milenarios. Entonces, claro, si contáis con que Huawei puede, tiene año y medio de margen para seguir montando procesadores actuales, también tiene año y medio para desarrollar otras o adoptar otras arquitecturas basadas en RISC, por ejemplo, pero también está esperando acontecimientos con el impeachment, porque estoy seguro de que cualquier otro presidente que acceda al poder no va a querer estos jaleos, ¿vale? No va a querer estas movidas y seguramente querrá tener una vida más tranquila para él y para sus ciudadanos, ¿de acuerdo? Y para el comercio internacional, sus aliados y todo esto, porque ya hay voces de los aliados que están diciendo, cuidadito, que aquí la que vais a liar, no sé si lo tenéis claro, pero es muy, muy importante, ¿vale? Y bueno, esto a fecha de hoy es lo que parece que hay. No creo que surjan noticias o nuevos actores en esta obra, pero sí que es cierto de que los acontecimientos se van a suceder y van a aparecer cuestiones que ni siquiera imaginamos, ¿no? De cualquier manera, muy mal, en España lo tiene mal Huawei, porque en este mercado ya sabemos que somos muy totalitarios, muy fundamentalistas, es decir, esto fuera, ¿vale? Somos muy de ese tipo de actuación. Pero por otra parte, para los que no tengamos ese tipo de manifestación, también tenemos la oportunidad de comprar unos muy buenos aparatos a un precio de derribo, porque también hablamos de que la segunda mano va a volar, pero rápido, ¿de acuerdo? Bien, no quiero enrollarme muchísimo más. He grabado con el, estoy grabando con el móvil, con el Boya, quiero decir, no estoy utilizando los medios habituales para que sea más rápido y más fluido. Y nada, esta es la información que tenemos a fecha de hoy, a hora de ahora. Si hay algo más, pues oye, vamos comentándolo en los comentarios y me parece un tema lo suficientemente interesante como para debatirlo. Os emplazo a un siguiente audio-vídeo. Chao.